Arriba, arriba, que no quede de arribare, non ti preocupare. Lorena, cántanos algo del bingo, porfa, ahora que tienes mucho tiempo. Por supuesto que sí, que tengo tiempo, porque este señor... Tienes, tienes, practica. Muchísimas gracias por haber venido al bingo para, señoras. Pero antes de cantar lindia o antes de cantar bingo, cuando nos quede solamente un número, levantaremos la papeleta y diremos ¡Caliente! ¡Caliente, caliente! Caliente, 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 caliente Y así iremos para lindia y también para bingo Y alguien va a ganar un regalo espectacular Lorena es tal cual, Lorena no te va a dar una cara y luego vas a tener otra Es que la tienes que ver como es ella, ella es así y yo la quiero como es Con todos ustedes, Karol G y Becky G, Latusa Ya no tiene excusa, hoy sale con su amiga, dice que pa' matarla Canta bien, ¿eh? Puede que me esté planteando cosas No se le ve sentimental, dice que por otra mano llora Todos Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Fingiendo que a otra se puede amar Pero dice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala Y yo was kickin' a screamin' a big talla Just had to get your friends to come holla Hola, hey yo, I used to lay low ¿Qué soy, Vicky Minash? Anaconda ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien, Lloro Luchosa! Lorena, puedes hacer tres canciones más, ¿eh? Manu, ¿a quién le das los 50 minutos? Se los voy a dar a Nico ¡Bum! Bueno ¡Bum! ¡Qué maravillosa sorpresa! Se los voy a dar a Nico porque compartimos camerino Y no quiero excesiva tensión en el camerino Hay que ser un poco práctico Los 50 minutos de Nico comienzan en 3, 2, 1, ya ¡Venga, vamos, Nico! Lorena, no ha funcionado tu táctica Las vedetes, las últimas Estelita Me parece que no voy a la casa de Norma Duván Y Lorena da un poco Voy a hacer un tartar de atún con helado de plátano Cógete alguno madurito rico, por si acaso, va De Canarias es imprescindible, cógete tres, no sé qué te falte Ok, vale Me voy con esto ¿Estás seguro? Muchas gracias Sí, sí, voy al lío Te quiero llevar nada más Voy al lío A tu servicio Gracias, Manuel Te digo, venga, dale ¿Aún no te has dado tiempo? No Me voy a dejar para la última Para cuando me toque, a ver si me van preparando el plátano bien madurito